La victoria ante Valladolid sumada a las derrotas de Bilbao y Granada deja a Unicaja dentro del grupo de equipos que lucharán por el título liguero. Pero eso sí, dos jornadas por delante y la posición definitiva aún por decidir. Los de Aito ahora mismo son sextos en la tabla, empatados en el balance, 17 victorias y 15 derrotas con el Asefa Estudiantes. Tienen a un triunfo la quinta plaza que ahora mismo ostenta Cajasol. Y andan una victoria por encima de la octava posición, por lo que aún no hay nada seguro. Por lo tanto es inevitable mirar al primer cruce de cuartos de final de los play-offs por el título. Ahora mismo el Real Madrid tercero en la tabla sería el rival. Los de Mesina gustan en los guindos pero puestos a pedir mejor el Valencia Basket, al que ya se le ganó en el Carpena. Pero para verse las caras con los valencianos habría que esperar al menos una derrota de Cajasol y ganar primero a Granada el próximo sábado y a caja laboral en la última jornada. Precisamente al Vasconia, al igual que al Riga al Barça, la plantilla cajista los quiere cuanto más lejos mejor. Vascos y catalanes son a vista de los malagueños los más fuertes de la ACB, por lo que el objetivo es evitarlos. Para ello prohibido quedar séptimo u octavo.